Respetados estudiantes del curso virtual de ética profesional, atentos a lo duro. Antes de adentrarnos al estudio de la moral y la ética, para comprender sus conceptos, es indispensable conocer qué es un problema moral o un dilema ético, porque ciertamente de ello se ocupa la ética, dentro de un escenario teórico filosófico. El primer aspecto a considerar es el conocer qué se debe entender por problemas práctico-morales. Todos nosotros reconocemos que desde nuestros primeros años de infancia, a partir del momento de tomar o adquirir conciencia de razón y motivo de existencia, entonces empezamos a relacionarnos por ya considerarnos seres sociales. Y es ahí cuando, desde esa temprana edad, empezamos a resolver problemas, que en lo normal, esos problemas tienen que ver con relaciones entre familia, los padres e hijos, entre hermanos y en general familiares. Y desde ahí encontramos de verdad una primera situación de relación efectiva y real, porque los problemas práctico-morales efectivamente responden o nacen de eso, relaciones reales que desarrollamos como personas humanas. Y a partir de esa comprensión de esa relación, entonces se van generando circunstancias a resolver que genéricamente nosotros llamamos problemas o llamamos disyuntivas, es decir, alternativas de decisión que pueden tomar o tener uno o dos caminos decisionales. De ahí que entonces, para efecto de tomar una decisión, en tanto una conciencia o reflexión relacionada con el pensamiento humano y pretender ciertamente realizar un acto moral, allí nosotros debemos entender que hay unas primeras normas que hemos adquirido de manera voluntaria, porque o la hemos obtenido de escenarios familiares o educativos formales o en relaciones sociales, dentro de las culturas que manejamos como seres humanos. Y esas normas son conocidas como normas voluntarias. Pero ciertamente, al ser parte de una sociedad y participar de un Estado, pudiéramos tener leyes o normas que los hombres, de manera ordenada y participando de ese Estado o gobierno, entonces han sido emitidas, por ejemplo, por el legislativo y el ejecutivo. O tenemos reglamentos corporativos, y esas normas se llaman normas obligatorias, que ciertamente son imperativos legales. De ahí que entonces, cuando nosotros utilizamos la reflexión y esa reflexión, en tanto buscar, prever o prevenir algunas circunstancias de consecuencias o secuelas de nuestros actos, entonces decimos que nosotros nos estamos comportando moralmente. Y de ahí resulta que esas normas que hemos adquirido o asimilado o aprendido voluntariamente, entonces son normas que vamos interiorizando o porque ciertamente estamos de acuerdo con ellas o de verdad las hemos asimilado o reconocido como válidas moralmente. Pero igualmente, cuando nosotros nos comportamos de manera moral o con moralidad, entonces allí encontramos que podemos autojuzgar nuestros actos o recibir juicios de esos actos que nosotros hemos cometido o realizado por otras personas, que ciertamente allí aparecen como jueces morales de esas actuaciones o esa conducta como conjunto de actos humanos que realizamos. Entonces nos encontramos ante problemas prácticos morales que de verdad se caracterizan porque son individuales, son singulares o de manera autónoma, libre y consciente. Nosotros vamos a resolver. Nosotros somos los que tenemos ciertamente una responsabilidad moral para atender la resolución del problema. Y de hecho que de manera personal y en tanto recibamos juicios, pueden ser aprobados o desaprobados moralmente. Después de que nosotros entendemos estos problemas prácticos morales, entonces ellos trascienden o se convierten en problemas morales o dilemas éticos. Y ciertamente es cuando se pasa de la moral a la ética en sí misma. Entonces encontramos actuaciones que la filosofía ética califica como actuaciones estrictamente morales. Y allí hacemos uso del pensamiento humano, del disentimiento, de la conciencia humana. Y reflexionamos. Reflexionamos sobre si es posible una prevención de las consecuencias de los actos. Y si no alcanzamos a prevenir esas consecuencias, por lo menos tenemos que salir a ser responsables moralmente y a resarcir los daños o perjuicios que cometiéramos por los actos que hemos realizado. Entonces se advierte que se pasa de un problema práctico moral a un problema moral o dilema ético que de verdad de ellos se ocupa la ética. Y entonces nos encontramos con los problemas teóricos morales o problemas éticos. Los filósofos identificaron estos problemas teóricos morales, entre otros como la libertad de la voluntad, la misma responsabilidad, la relación entre responsabilidad moral y libertad, la obligatoriedad de la moral, la moral efectiva, la realización de la moral y los juicios morales. Si nosotros como profesionales o estudiantes de las ciencias económicas, administrativas y contables quisiéramos entonces hablar de un ejemplo de dilema ético, pudieran ser los que suceden ciertamente en el cotidiano desarrollo de las actividades de las organizaciones empresariales. Por ejemplo, cuando un profesional de la contaduría, vemos el caso concreto, está ocupando el cargo de director de impuestos, entonces recibe una orden del gerente de la compañía para que entonces presente una declaración de renta con una situación ilícita, una circunstancia irregular que daría cabida a la posible comisión de un delito fiscal o tributario. En ese orden de ideas, estaría ese contador público en un dilema ético y posteriormente en un dilema legal. En principio ético es porque ese contador público, antes de ser profesional, es una persona humana y como tal, él ha tenido, obviamente, una educación ética desde su temprana edad, evolucionado en el sistema educativo formal y en las relaciones que ya aclaramos sociales en particular y la cultura general le ha dado cabida a que él asimile, acepte y considere válido moralmente actuar frente a unos principios éticos. Y en ese orden de ideas, estaría en él, de manera singular o particular, tomar la decisión si acepta o no la orden que le ha dado el gerente de cometer el delito, en ese caso de carácter fiscal o tributaria, con las consecuencias legales que ya tenemos. En ese orden de ideas, se puede identificar el problema práctico-moral sobre el decidir si debe o no cometer el delito como tal, delito que, al final, acargaría en consecuencias de carácter tributario, penal y, obviamente, disciplinario en el ejercicio de la profesión. Y si allí nosotros entendemos que debemos reflexionar, atenderíamos ciertamente dos grandes principios o leyes universales y ellas son, entonces, la responsabilidad y la rectitud profesional. De hecho, que estaría en ustedes, como estudiantes, entender que todas las profesiones que nosotros desempeñamos tienen este tipo de riesgos y presiones de carácter corporativo o de carácter social. Y estaría en nosotros que, con carácter, con talante o con firmeza, tengamos una respuesta ética, como un acto válido moralmente, para responder no en la orden que nos entrega o nos da, en este caso, nuestro jefe inmediato. Y así, entonces, pudieran ustedes, desde el rol como economistas, como administradores de negocios, como administradores financieros o como contadores públicos, entonces, tener en cuenta que esos dilemas, como propuestas, en que tiene que tomar usted una decisión individual o particular, entonces, tendría que asumir y decidir si acepta o no realizar efectivamente lo que le están exigiendo, ordenando o una propuesta que no corresponde a un procedimiento ético. Entonces, cuando ya nosotros actuamos de esta manera ética, con talante o carácter, estaríamos siendo íntegros y honestos profesionalmente. De hecho, que en nuestra realidad de relaciones sociales, podemos encontrar muchos dilemas éticos y, una vez se tome la decisión y se actúe, en tanto, la ética se ocupará de analizar, determinando la esencia de la moral, analizar si, efectivamente, su actuación ha sido válida moralmente o si el acto ha sido inmoral o no válido moralmente. Entonces, nos encontraremos en otra oportunidad, ya para adentrarnos en detalle sobre el conocimiento de, o el acercamiento o aproximación a qué se debe entender por moral, qué se debe entender por ética y qué relaciones íntimas existen entre la moral y la ética para, al final, poder obtener nuestros propios conceptos respecto a estos dos aspectos tan importantes que fundamentan la razón de ser del curso virtual de ética profesional. Llegan ustedes un resto de día muy bien y favorable para sus metas profesionales. ¡Gracias!